¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Cruz Azul y Los Ángeles se enfrentan en Conca Champions. Dale like al video si crees que Cruz Azul ganará este partido y comenta si crees que Los Ángeles ganarán. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. Los Ángeles jugarán un duelo oficial por primera vez desde el 25 de noviembre. En aquella última aparición, el equipo de Carlos Vela fue derrotado por Seattle Saunders por 3-1 y quedó eliminado de la MLS. Cruz Azul saltará al campo de juego por primera vez desde la increíble eliminación de las semifinales de la Liga MX, donde Pumas le remontó un 4-0 a favor conseguido en la ida. El equipo mexicano encarará esta competencia con Armando González como técnico interino, ya que Robert, Dante, Ziboldi renunció tras la finalización del Guardianes 2020. El portero Jesús Corona será una vez más una mala noticia en el cierre de este año 2020 en Cruz Azul, debido a que otra vez no superó los análisis de COVID a los que fue sometido el plantel cementero. En su reemplazo estaría Sebastián Jurado, mientras que como opción para el relevo de la puerta se debería apuntar a las fuerzas básicas. Dado que Andrés Gudiño no estará disponible también a causa de haber salido positivo en COVID, esta es la única llave que se definirá a partido único, ya que Los Ángeles y Cruz Azul fueron los únicos que no llegaron a medirse en un duelo de ida en el mes de marzo. El pronóstico para este partido es un 2-0 a favor de Cruz Azul. Dime en los comentarios quién crees que ganó del partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Fox Sports. Y en Estados Unidos por Fox Sports 2 y tu DN. El Cruz Azul versus Los Ángeles lo podrás disfrutar el miércoles 16 de diciembre a las 9.30 pm. ¿Y ahora te vas a ilusionar con tu máquina en la CONCACHAMPIONS? Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Declaraciones de Héctor Huerta. Aficionados furiosos. Cruz Azul. ¡Eso tuvo que doler! Si juegas los cuartos a partido único, no la puedes Cruz Azul en la vuelta. ¡Eso es usar el trasero! Y si le gano al Ángeles Fútbol Club, como quiera te vas a vender en la semifinal. Eso es cierto. Él es bueno para no tanto. Cuando ya no puedes vender partidos porque ya te descubrieron. Pero te dicen que la CONCACHAMPIONS compra los partidos en dólares. Cuando vas a jugar la CONCACHAMPIONS a partido único, así se evitan las remontadas. Bien pensado, Woody. Ya sabes lo que tienes que hacer. Limpiar la pizarra. Empezar de nuevo. Ganar la CONCACHAMPIONS. Estamos en una misión de Dios. Cuando la Cruz Azul es con Pumas para poder irte de vacaciones de Navidad. Pero te acuerdas que todavía tienes que jugar la CONCACHAMPIONS. Porque no puedo hacer nada bien. La última oportunidad que Cruz Azul tiene en el 2020 para darle una alegría a su afición. TENGO UNA CITA CON LA MUERTE. Jesús Corana no disputará el juego de cuartos de la CONCACHAMPIONS. Héctor Huerta. ¿SE VENDIÓ? Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. ¿Dónde está? Cruz Azul hace nueve meses cuando iba a enfrentar a Los Ángeles. Soy líder de la liga. Este año es el bueno. Cruz Azul ahora que enfrenta a Los Ángeles. ¡Oh, ma! La Cruz Azul le todavía falta a la CONCACHAMPIONS. Pobre cosita fea. JJ Corona ha sido ofrecido al Club América. ¡Me alegra que eso tuviera un final feliz! ¡A mí también! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!